Soy César, y hoy tenemos un tema, un tema, un tema jodido para hablar, bebés gamer. Bebés gamer. Bebés gamer. ¿De qué se trata esto de los bebés? Baby gamer. Bueno, es muy común hoy en día que a los chicos se les da un celular para que se entretengan y, bueno, se queden quietos. Y, bueno, es una buena forma de que se entretengan y se queden quietos. Sí. Y esto es tan común que, bueno, eso da para hablar porque, bueno, hay muchas creencias de que, por ejemplo, si el chico juega jueguitos a temprana edad, que ya tiene uno o dos años y ya está jugando jueguitos, que les va a dar, se van a volver súper inteligentes o algo así. ¿Les va a incrementar el coeficiente intelectual? Sí. Y, bueno, no es el caso. No, 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 no es el caso. Es interesante porque no parece haber, o sea, parece que la gente es consciente de que, bueno, que es malo que tu hijo esté todo el tiempo con el celular y esté... ¿Qué tan malo? Pero ese es el tema. No sé si es tan malo o no. La gente lo hace de todas formas. Y es un tema ese. Porque me acuerdo cuando era chico yo hace mucho tiempo que estaba la idea esa. Si estás mirando televisión todo el día te vas a volver así. Tenían razón. Y acá estamos. O con los mismos videojuegos. Si estabas jugando todo el día vas a hacer uno de esos loquitos. Lo que se decía cuando yo era chico que los japoneses tenían problemas porque eran loquitos porque están todavía jugando. Y se decían otras cosas más racistas que eso, ¿no? Pero ese era el discurso de la época. El tema es que estos juegos para chicos no tienen ningún tipo de regulación ni nada. No hay reglas, ¿no? Claro, es como que cualquier cosa que hagan está bien. Y tienen para el juego que hacerlo más adictivo generan ciertas cosas. O sea, hacen que el juego generan... Sí, o sea, tienen mecánicas, cosas de las que hablamos en otros episodios, mecánicas no éticas que generan compulsión en los jugadores. Como mecánicas de casino. Sí, 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 sí. Bueno, y las partes de que te hacen sentir bien, satisfacción instantánea en los juegos. Es decir, vos constantemente recibes recompensas por hacer poco y nada. Y eso se acostumbra el chico a eso. Constantemente lo mismo. Todo el tiempo luces en la cara. Dicen, ganaste, ganaste, sos el mejor del mundo. Y eso le trae muchos problemas después al chico. Bueno, es un tema lo que veía yo cuando estaba en el profesorado que estudia lo que es psicología evolutiva. Que es el desarrollo de la mente en temprana edad, porque eso es lo que estudia para trabajar con chicos. Y era eso, o sea, cualquier tipo de estímulo fuerte que uno tenga en una temprana edad, que es durante el desarrollo más importante de tu cerebro, te podés llegar a volver a... no sé si volver adicto a eso, pero... Sí. Bueno, ahora hay chicos con depresión. Antes también había. No, pero cada vez más común. Sí, según los números que se ven de depresión, pero no son solamente los juegos. O sea, según tengo entendido, el factor principal que contribuye a las tasas de depresión que hay tan altas son social media, redes sociales. Redes sociales, ah. Ese es el principal factor contribuyente a la depresión. Sí, bueno, el tema es que si vos le llegás a decir a alguien... Le decía a los padres de estos chicos que le dan el celular de vista todo el día, le decís que no haga eso, te va a decir, bueno... ¿Qué querés que haga? ¿Mi trabajo? Vos no tenés hijos, eso pasa. Eso es lo que pasa. Sí. Lo toman mal, yo sí. Bueno, es un tema. Los chicos son... Lo que hacen también es que lo hacían, antes de todo eso, dejar a los chicos en el ciber. Dejar a los chicos en el ciber. Tenemos experiencia de primera mano. Y, bueno, el padre de esos chicos en realidad es el que atiende el ciber. Es lo que termina su vida. Eso se genera su figura paterna. Y eso trae un montón de problemas. Más, con el tema de los juegos, definitivamente te da problemas de aprendizaje. Problemas de atención. Atención, bueno. Que pueden degenerar en problemas de aprendizaje. O vos estás acostumbrado acá todo el tiempo, estímulo constante y después... Estímulo y recompensa. Tienes que leer un texto. Un texto que no te va a estar gritando en la cara diciéndote, mostrarte su nueva casa que construyeron en Minecraft. Sí. Es un problema. Es un problema grave. Es un problema. Es un problema porque, bueno, te acostumbras a otros estudios que hay que lo que es el rango de atención que tiene la gente es más corto ahora que gente de hace 30 años. Bueno, sí. Lo ves con contenido, por ejemplo. Vos haces, qué sé yo, videos de YouTube. O algo así. Y vos sabés que la gente, si pasan 3 segundos y no pasa nada, entonces ya es probable que alguien lo saque el video. Sí. Y eso es algo que es común. O sea, es la norma hoy en día. Por eso ahora de moda está cosas como TikTok, que es, vos ves 10 segundos un video, después veo 10 segundos otro video. Si un video dura 20 segundos, ya te parece una eternidad. Sí, bueno, volviendo al tema de la televisión, ahora, o sea, antes un programa tenía, ya eran 20 minutos de contenido y 10 minutos de la publicidad. O más. Y ahora sí la publicidad dura más de 30 segundos, te da ansiedad en YouTube. Sí, es inestimable. De hecho, esos 5 segundos que tenés que esperar para saltar la publicidad, se siente como mucho y es, en realidad no es mucho. Y pagar YouTube no es una posibilidad. No es tan caro pagar YouTube por YouTube Premium. Pero nadie lo hace. Mucha gente lo... Bueno, no sé, ese no es el tema. Bueno, ok, no, perdón. Estamos hablando de bebés gamers. Bebés gamers, sí. ¿Qué propones para solucionar eso? Tendría que haber ciertas reglas para los juegos que son parecidos. El tema son los juegos. El tema no es el juego en sí. Porque vos podés tener un chico jugando Minecraft, por ejemplo, y no vas a generar esos problemas. No necesariamente. No necesariamente. El tema son los juegos que son diseñados específicamente para generar adicción. Y... Y están marketingados. Y si generas adicción en un niño, haces un adicto. Haces un adicto juego. Sí. Adicto a esa dopamina. Sí. Sí, bueno, lo que pasa es que es demasiado... Es fácil culpar a los padres y decimos que son unos vagos que no quieren atender a sus chicos. Pero bueno, es... Los chicos son muy exigentes. Sí, bueno. Y bueno, y que te dé... Los poderes con el celular durante una hora, que te dé un respiro de una hora. Es para un padre que está ocupado con otras cosas. Además, no solamente cuida al chico. Es mucho. El tema es que, bueno, no hay... No sé cuál es la palabra en castellano. No hay responsabilidad por parte de los desarrolladores de los juegos que hacen... Bueno, hacen lo que quieren. Y las plataformas que hostean los juegos también. Voy a poner Google. Tendría que tener ciertas reglas para ese contenido. Sí, no tiene. Claro. Sería muy problemático tener reglas. Pero tienen reglas para los canales de YouTube. Sí. ¿Por qué en los juegos no? Que son mucho más invasivos a la hora de... Claro, y tienen publicidad también. Que los niños no... Se supone que no se les puede poner publicidad. Y venderle cosas que no... Además que la publicidad no... Y la publicidad que traen a ese juego. Sí, publicidad de otros juegos. O sea, de otros juegos más activos. De contenido para adultos. Contenido para adultos. No hay ningún filtro en eso. No hay ningún filtro. Sí, eh... Otra cosa que iba a decir es que... ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Me olvidé, bueno. ¿Por qué estabas haciendo tiempo? No importa, lo editan. No pasa nada. Bien. Bebé Gamers. Ese es el... Ese es la... ¿Eso es todo? Sí. Bien. Hace poco tiempo salió la noticia de que una actriz de voz de un juego bastante conocido, se llama Bayonetta. Ahora está por salir el tercer juego. Y ella salió a decir que... Bueno, que era un insulto que... Bueno, la cambiaron, ¿no? Ahora es una actriz diferente. Y salió a decir que hay que boicotear el juego porque lo que le ofrecieron a ella era ridículo, que eran 4.000 dólares por su trabajo en el juego. Sí. Y que después, bueno... Nosotros vimos esa noticia y no nos pareció tanto. Pero después salió de que eran mentiras. O sea, ahí ya se vuelve todo más interesante. Porque 4.000 dólares era la sesión. Y le habían ofrecido 5 sesiones. Claro, 4.000 dólares por un día de trabajo. Sí. No sé cuánto ahora, pero no creo que sea demasiado tampoco. Es bastante. O sea, 8 horas. O sea, 8 horas. No creo que sean más de 8 horas eso que digo. Y bueno, en total era bastante. 4 por 5. Ok. 20.000 dólares. Le habían ofrecido 20.000 dólares. En total. No, pero eran más sesiones. Ok. Puede ser. No sé. No sé por qué. Porque no era solamente eso. Creo que eran como 50.000 dólares. Porque le habían ofrecido eso y también que haga de otro juego o algo así. Pero era una sola vez. Por ese juego sí iba a ser todo 4.000. Porque iba a ser una sola sesión. Porque iba a ser una sola sesión. Entonces ella agarró esa parte. Y eso fue lo que dijo. Igual. Y salió a que lo boicoteen y todo. O sea, que técnicamente no era mentira lo que dijo. Porque le ofrecieron 4.000 dólares para todo. No, no. Pero dijo que... No, era mentira. Porque dijo que había que boicotear a Bayonetta. Claro, pero no era para Bayonetta. No, no. Era para otra cosa. Pero bueno. O sea, el tema... Lo que volvió bastante interesante la historia de esta es que... Bueno, al principio todo el mundo estaba... La gente en general estaba solidarizada con esta actriz. Porque bueno, hay noticias que no se tratan bien a los actores de voz en la industria. Bueno, es que... Vos viste como son los videojuegos. Siempre tienen problemas de tiempo, de dinero y de todo. Y toda esa angustia parece que se traslada a otras áreas. Y con el tema de lidiar con gente que puedes conseguir muy fácilmente, termina siendo que... Los tratan mal, sí. A los artistas en la industria no se los suele tratar tan bien como a la gente más técnica, digamos. Simplemente porque son más difíciles de conseguir. Sí, bueno. En mi experiencia la gente, por ejemplo... No todos los artistas. A los músicos se los trata bien. Y a los diseñadores no se los trata como deberían. Diseñadores, artistas gráficos... Gente de esos que hay muchos. Sí, son muy talentosos. Pero hay bastante, sí. Además que, por ejemplo, si es un programador... Necesita tiempo, experiencia en lo que está desarrollando. Entonces vos generás... Se le pone una persona que trabaja específicamente en lo que vos querés ahí. Entonces si vos traes a alguien nuevo, le vas a tener que enseñar todo de nuevo. Se requiere mucha inversión en los programadores. Además que los programadores buenos no son muchos. Ese es un tema. Programadores, hablando de gente técnica, no solo hay programadores. Hay los que son ingenieros en QA. A los testes se los tratan muy mal. Ah, a los testes, sí. Bueno, sí. Pero se los tratan muy mal a los testes. Sí, como a los editores de video también. A los editores de video. Eso dicen, no sé yo. Sí, bueno. Pero es como que... Porque son fáciles de conseguir. Sí, la oferta supera la demanda, Iván. Pueden darse el lujo. Que no deberían. No, no, por supuesto. Pero es lo que sucede. Sí, no se les suele dar el valor que se merece a la gente más artística en la industria. Que es loco porque es una industria artística, en teoría. Sí, además, lo sorprendente es que sea los tipos estos de Bayonetta, que es un juego que va a tener éxito porque es súper conocido. Es una empresa que son serios. No, no es una empresa seria. Hasta el último que sacaron, pero el último juego que sacaron que hablamos la otra vez. Sí, Platinum se llama la compañía. Es una empresa japonesa. Babylon Fall. Babylon Fall, que fue un desastre. Que fue un desastre. Sí. Bueno, el tema es que ese juego iba a tener éxito. Va a tener éxito. Va a generar millones de dólares. El tema es... O sea, la pregunta es si los actores de vos le agregan tanto valor al juego que merecen que les paguen mucho mejor que cualquier otra persona que esté trabajando. Claro, bueno, la chica esta, por lo que dice, pensaba que era... Irreemplazable. Entonces, se puso más exigente. Sí, negoció para arriba. Negoció para arriba. Y el problema... Podría haber... Creo que podría haber salido, pero como lo hizo público, ya la empresa parece que no le gustó eso. No, ya la habían reemplazado con el hizo público. Ok. Ah, sí, no, 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 está bien eso. No, no, o sea, lo que pasó es que, bueno, objetivamente hubo una negociación entre ella y el estudio y decidieron reemplazarla porque no querían lo que ella... No le querían dar lo que ella estaba pidiendo. Ah, ok. No sé cómo habrá sido esa negociación porque, según lo que ella dijo, pidió un poco más, no pidió una suma desorbitante. En vez de que le paguen 4.000, le paguen 6.000. Sí, sí, bueno, pero estamos hablando de la persona que ya mintió. O sea, que ya no le creemos nada. Sí, bueno, es un tema. Así que... Sí. Ya está, ya no podemos decir nada. Ya se anuló. Si se está mintiendo... Bueno, pero el tema es ese, o sea, los artistas, especialmente los actores de voz, no, pero los artistas son gente que le agrega muchísimo valor al juego. Sí, por supuesto. Y no se los está tratando de la forma que debería, como el valor que realmente aportan. Sí. Estoy de acuerdo. ¿Habría que pagarle más a los artistas? No. Pero hay que tratarlo bien. O sea, los tratas bien. No hace falta volverse loco tampoco, ¿no? Tampoco nos volvamos locos, digo. O sea, se le paga lo que le corresponde y los tratas bien y ya está. Bueno, tratarlos bien no es solamente pagarles más. No, no, no. Los tratan mal porque los tratan mal. Además de no pagarles... Le paguen lo que les paguen, les tratan mal y no habría que tratar mal a ninguno. Exactamente. Pero no, hay que pagarles más. ¿Más que un programador? Depende... No. Depende de... Depende de qué tanto... Tanto valor agrega. Porque muchos artistas trabajan en un proyecto. Sí, y muchos hacen nada, una función mínima. Pero hay algunos que hacen nada, prácticamente una corrección en poquito. Y otros hacen mucho y bueno, depende de eso. Y también hay niveles, ¿no? Tienes el lead, el jefe de todos los artistas que está a cargo de toda la visión artística del juego. La identidad visual y todo eso. Sí, bueno, lo mismo con un programador. Si entra un programador junior que va a venir a ver cómo se hacen las cosas, obviamente no va a cobrar... Entonces un programador junior le tiene que... A un artista junior le tiene que pagar lo mismo que un programador junior. Quisío, no sé. Supongo. Ok. Hablando de estándares, hubo otra noticia hace poco también en el juego, un nuevo juego de Apma y se llama Arkham Knights, que corre a 30 FPS, cuadros por segundo, 30 cuadros por segundo en consola en vez de 60 que es el estándar. ¿Qué pensás de eso? Están locos. Están locos. No, no podés. O sea, hoy en día no se puede un juego a 30 FPS. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a 60. No es porque el juego le vaya a funcionar mal y nada por el estilo. Pero simplemente con el simple hecho de que uno sea en 30 FPS y los otros, todos los otros están en 60, hace que ese juego se vea muy mal. Ok. Y de hecho, me parece que la peor pérdida es por marketing más que por el juego. Por lo joven, sí. Yo creo que si juegas el juego ni te va a dar cuenta, o sea, capaz que te dé cuenta, pero no te va a molestar a jugar, lo vas a poder jugar normalmente. Pero bueno, a veces no es posible hacer un juego a 60 FPS. Bueno, también hay cosas porque están diciendo que este juego transcurre en una ciudad súper detallada y vos ves ese juego y... No, no lo es. Ese tipo de cosas. Es que sí, es que si vas a empezar a generar excusas, probablemente... Después lo puedan actualizar y hacerlo a 60 FPS, pero el tema es que es mucha diferencia en el término técnico, de todas las cosas que puedas hacer. ¿De consumo de recursos? Claro, claro. ¿Es el doble? Sí. O sea, es abismal los recursos. O sea, van a tener mucho más recursos si lo hacen en 30 FPS que en 60. O sea, recursos disponibles. Sí, recursos disponibles para que el juego corra más cosas al mismo tiempo. Sí, bueno, es como el tema de VR también. O sea, para realidad virtual, para que no genere lo que es la simulación, el mareo por simulación, tiene que estar corriendo a 320 FPS y una resolución de... No, la resolución no es tan alta, es Full HD, 1080p. Pero estás renderizando dos escenas al mismo tiempo a FPS muy alto. Por eso es que los gráficos... Que siempre hablamos del tema del metaverso de Zuckerberg. Por eso es que se ve tan mal. Es que se ve lo mejor que puede. Porque los recursos que tenés para renderizar una escena dos veces a cuadros por segundo tan alto... Es una bestilidad. Sí, bueno, depende. Va a depender de la evolución de software, en ese caso. ¿De software? De hardware, digo, sí. Si tiene una máquina súper potente, entonces ahí vamos a poder tener mejores gráficos. El tema es que en consola está bloqueado a 30 FPS. Y en la consola no puede salir una placa de video diferente. Bueno, las consolas deben estar bloqueadas en 30 y en 60. Eso es lo que entiendo yo. ¿Cómo? O sea, la consola puede funcionar a 60 FPS en un juego. Depende del juego. Sí, pero no puede funcionar a 47 FPS. O sea, lo que está, digamos, estandarizado es 30 o 60. Entonces el juego, probablemente en consola no vas a poder hacer un juego que funcione a 200 FPS. Porque simplemente el juego no lo permite. Honestamente no creo que haya mucha diferencia. No lo permite porque es un desperdicio de recursos. Entonces, lo bloquean. O sea, es 30 o 60. ¿En consola? En consola, sí. En computadora obviamente es libre. Es otra cosa. O sea, honestamente no sé si las consolas tendrán ese requerimiento. O sea, ese cap del hardware. Sí, yo creería que sí. No estoy totalmente seguro, pero creería que sí. Ok. Pero, como digo, si van por 30 FPS, son mucho más recursos. O sea, tu hardware va a rendir más si el juego corre a 20 FPS. Es una gran ventaja. Si es que no fuese tan mal visto que fuese... El tema está que esto es una discusión vieja de los 30 versus 60 FPS. De la época de la época de la Play 4. Que los juegos salían en consola y en PC. Y bueno, en PC tenías 60. Bueno, 60. Tenías todos los FPS que te tiran a la máquina, ¿no? Y... Habían juegos que salían... Estaba el port a PC que tenía bloqueado los FPS. Y bueno, a la gente no le gustaba eso. Porque viste, son unos elitistas los PC gamers. Es que te imaginas tener una tremenda computadora y no. Un correo mismo que un... Que no sé. Que la consola que sea que le han importado. Que un sucio consolero. Sí. Pero bueno, 30 FPS hoy en día es inaceptable. Es poco. Bueno, vamos a ver cómo... El juego sale... A ese juego lo van a actualizar y van a poner 60 FPS. O sea, sale mañana la fecha que estamos grabando el podcast. O hoy. Sale poco, dentro de poco. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Sí, probablemente... No, no creo que le haya. O sea, porque es un juego que ya va a tener éxito. Afecta... El marketing afecta mucho a este tipo de juegos. Ten en cuenta que las compañías que hacen este tipo de juegos de triple A, de perfil muy alto, tienen que vender una cantidad desorbitante de copias. Es raro que no... O sea, realmente... De eso es un impedimento técnico muy grande. Porque es muy raro que no lo lanzas 60 FPS. Es muy raro. Es raro. Les va a perjudicar... Queda mal. Las ventas. Las ventas, sí. Bien. Hablando de cosas que te perjudican las ventas. Juegos que salen muy, muy, muy verdes. Buggeados. Con muchos problemas técnicos. Sí. Pero, después de un tiempo, los desarrolladores lo pueden apoyar. Bueno, lo común es que lo dejen tirado. Lo común es que lo dejen tirado. Sí, por eso. Si el juego salió roto... Hay un juego que... Anthem. Anthem es un juego... Anthem, sí. Salió, salió medio verde. Los atrás estaban de arreglar por un tiempo, pero después deciden dejarlo tirado. Dijeron, sí, vamos a hacer un overhaul y vamos a hacer un juego nuevo. Pero ya nadie le importaba, entonces... Es el tema. Es que no te conviene. Eh... No. O sea... O sea, a Electronic Arts no le conviene. No le conviene al juego en sí. No se va a vender más ese juego. O sea, sí. Pero no comparado con hacer un juego nuevo. Porque el trabajo que requiere hacer eso es como hacer un juego nuevo. Entonces... De alguna forma, sí. Es preferible hacer un juego nuevo. Y tener toda la frescura de un juego nuevo... Y poder dedicar los recursos esos a... El equipo que está trabajando en el juego. A hacer otra cosa diferente. Que además lo que se decía en el juego de este Anthem es que... Los desarrolladores ya estaban completamente quemados. Es que revivir un juego... Es riesgoso. Porque puede ser que... Agregues todo un montón de cosas... Y a la gente no le importa y no venga a jugar. ¿Entendés? Es un riesgo muy grande. Pero lo que haces ahí... Lo que estás tratando de hacer en realidad es... Mejorar tu reputación. Sí. Sí, tenés una ganancia muy grande de reputación. Hablando de empresas AAA, ¿no? Porque qué es lo que pasa con el juego... Bueno, el perfil más grande de un juego que salió bugueado... Y fue una historia de éxito al final. Este juego este, No Man's Sky. Sí, bueno. El problema que tenía este juego al principio era que... Prometieron el oro y el moro. Dije que iba a ser el... No sé, el juego definitivo. La segunda visita de Jesucristo, prácticamente. Y no, no lo fue. Sí, pasa que el tipo iba... El tipo este era programador, era... No, era el CEO. El CEO de la compañía era un tipo... El CEO de la compañía. El CEO de la compañía iba a hablar a programas. No tenían gente de marketing que haga eso. No tenían gente de marketing. Y el tipo... Cada vez que le preguntaban algo, él decía que sí. Sí. O sea, le decían... Eh, podés viajar, qué sé yo, a cualquier planeta y entrar y crear tus cosas. Sí. Sí. Puedes caminar por el sol. Sí. He dicho... Habían dicho que... Por ejemplo, que era multiplayer, que te podías encontrar con otro. Y sí. Y después... No. Dijo, o sea... Lo que pasa es que lo pusheaban. Era tan gigante el universo que iba a ser casi imposible encontrarte con otra persona. Iba a ser prácticamente imposible. Pero que era... Era posible. Era multiplayer y que había gente moviéndose en el universo. Ah. Y no. Pero el universo era tan grande del juego que prácticamente iba a ser imposible encontrarte con alguien. Y dos tipos se encontraron en el mismo planeta al segundo día que lanzaron el juego. Sí, porque era muy fácil de hacer eso. Sí, porque te dan las coordenadas. Sí, tenés coordenadas. Sí. Sí, bueno, es el tema. Y cada vez que iba a una entrevista nueva, el tipo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y el scope del juego crecía. Sí, no, no. Que había vida en los planetas y se generaban, ¿viste? Era como una simulación de vida extraterrestre y una cosa que no... Sí, 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 sí. Y después mostraban un video y eran un planeta lleno de bichos volando y cosas. Y después mostraron el juego y eran desiertos. Sí, 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 era eso, tenía todo un ecosistema ahí de bichos que evolucionaban dependiendo de su ambiente. Sí, 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 una cosa que... Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese juego salió, estaba roto y la compañía lo fixó. ¿Cómo se llama la compañía? Smile... Hello Games. Hello Games. Hello Games. Nada que... Smile Games. Smile Games. Y bueno, ¿qué pasó con Hello Games? O sea, lo... Agarraron, dejaron de salir en la tele, dejaron de hacer todo y se pusieron a parchar el juego. Y eso es algo que no había pasado nunca. No, porque además que parcharon el juego, o sea, sacaron nuevas expansiones y todo y no recuperaron la gente instantáneamente. No, no, tardaron mucho. Porque es el tema. Invertí en todo esto de hacer una expansión, que es mucho trabajo, inversión. Y la gente todavía no le interesaba porque como que es una... Estaban quemados. Sí, la traición, viste, ya prometieron un montón de cosas y después no... Nada, el juego era bastante malo. Sí. O sea, y cambiaron, cambiaron un montón de cosas, cambiaron el crafteo. Pero ¿cuántas expansiones pasaron? ¿Como 10? Un montón. O sea... Un montón. Expansiones, expansiones. O sea, chicas, habrán sido como 100. ¿100? ¿De mini parches? Ah, bueno. ¿De parches, sí? De parches, sí, bueno, ok. Bueno, Cyberpunk está... O sea, un parche y fixea una cosa... Estaban parches en la noticia y encima... A veces parchean algo y se rompe otra cosa. O sigue rota. Estos tipos hicieron parches, miles de parches y después expansiones grosas. Agregaron que podés construir una base. Bueno, agregaron todas las cosas que habían prometido. Y más. Y más. Y más, agregaron multiplayer. Agregaron que podés hacer una base. O sea, podés andar por abajo del agua, ciudades abajo del agua. Podés tener ciudades abajo del agua. Podés tener... Un montón de cosas. O sea, cumplieron todo lo que prometieron. En algo que ellos tranquilamente pudieron haber dicho, listo. Porque la guita la hicieron. La guita la hicieron. Entonces ponían y dices, bueno... Sí. Lo dejan tirado. Pero siguieron y lo soportaron. Y lo mantuvieron el juego. Y ahora volvió. O sea, pasó de tener críticas mayormente negativas a mayormente positivas en Steam. Y eso es mucho. Eso es algo que no mucho lo hace. Y de hecho, cada vez que un juego sale mal, dice, bueno, podemos hacer el nuevo No Man's Sky. O sea, ya quedó como una... Nadie puede ser como una monstruosa. No, ¿por qué más? Tenés que ser una empresa indie para hacer eso. Tenés que... Te tienen que importar mucho los jugadores. ¿La empresa indie? Porque le importan los jugadores. Y su reputación. Se sintieron mal por lo que hicieron. Y bueno. Hicieron lo correcto. Y en esa nota positiva, terminamos el programa de FUS. Recuerden, Bebés Gamer viene a sus pantallas este verano. Somos César. Ayser. Y si nos quieren seguir, estamos por todas las redes de Multimedia Online. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.